Y su pacto conmigo Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Porque todo depende de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia le pertenece Todo depende de ti Todo depende de ti Mi futuro le pertenece Mi vida le pertenece Todo depende de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi futuro depende de ti Mi vida depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Con Cristo estoy Ya crucificado Y ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí Lo que antes vivía Lo vivía en el mundo Pero ahora ya no vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que hay un fin de la situación, en que quizás tú has vivido. Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido un menosprecio, quizás muchos te han criticado. Quizás has estado al borde de la muerte. Pero Dios, Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Gracias Jesús, mi mayor adoración es estar contigo, Señor. Sí, aleluya. Me anhelo llegar a la meta final, me anhelo llegar a la mansión celestial. Me anhelo llegar a la meta final, me anhelo llegar. A la mansión celestial, dentro de mí, yo tengo una gran pasión. Estaré contigo, allá en el cielo. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de vivir. Dejar de luchar sería como dejar de vivir. Y al estar en el cielo. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá en el cielo. Allá en la tristeza no habrá, ni angustia, ni dolor. Porque los procesos de la vida nunca vinieron para destruirte, sino para llevarte a otro nivel de gloria. Los procesos de la vida no se comparan con las cosas que Dios tiene para ti y para mí allá en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigamos adelante, sigamos adelante, porque la victoria es puesta con Cristo Jesús. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá en la tristeza no habrá, ni angustia, ni dolor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 yo le veré. Y su pacto conmigo, mi vida le pertenece. Mi vida le pertenece, porque todo depende de ti. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría si todo depende de ti? Tú no le pertenece, tú no le pertenece, mi familia le pertenece, tú no le pertenece. Tú no le pertenece, mi futuro le pertenece, mi vida le pertenece, tú no le pertenece. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría si todo depende de ti? Todo depende de ti, todo depende de ti. Mi familia le pertenece, mi familia le pertenece, todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti. Mi vida depende de ti, todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti. Aquí en adelante, no me case molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Sé yo que Cristo a mí me ha dado, es un sello que Cristo me ha dado el Espíritu Santo. Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti. Me siento cada día cautivo a tu voluntad. Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti. Soy preso de ti, soy preso de ti. Soy preso de ti, soy preso de ti. Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti 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 Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro, y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar, aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar. Dios, Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Gracias Jesús, mi mayor alegría es estar contigo, Señor. Si, aleluya. Me anhelo llegar a la meta final, me anhelo llegar a la mansión celestial. Dentro de mí, yo tengo una gran pasión, estar contigo, allá en el cielo. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir. Dejar de luchar sería como dejar de vivir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir. Ni angustia, ni dolor Porque los procesos de la vida nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida no se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor Aleluya, aleluya Allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor Yo le veré Aleluya Aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré Y su pato conmigo Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Porque todo depende de ti Y si me fuera de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Mi familia le pertenece Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Mi futuro le pertenece Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Todo de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia depende de ti Todo de ti Todo parte le pertenece Mi futuro le pertenece Mi vida le perteneces Mi vida le pertenece Todo de ti 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 ¡Gracias!